Vamos a la entrevista del día de hoy. Nos acompaña Diana Paulino, doctora, nutrióloga clínica, vicepresidenta y directora de la Fundación Vive Saludable. Ella ha preparado lo que llama unas loncheras de estudiantes. Con ella vamos a hablar sobre el tema, a propósito de que comienza o comenzó ayer el presente año escolar. Así es que, Diana, cuéntanos sobre este proyecto de la Fundación. ¿En qué consiste la lonchera saludable? Muy buenos días. Así es. Buenos días. Así es. La Fundación Vive Saludable, como Semana Saludable, trae lo que son este nuevo proyecto sobre lonchera saludable. La idea y el objetivo es la educación nutricional a esta población que es tan vulnerable a tener ofertas no saludables en dichos centros educativos. El objetivo de esta lonchera marca, pues, un objetivo de llevar estilos de vida saludable a esta población que muy frecuentemente están ante el sobrepeso y la obesidad, tratando así de evitar ciertas enfermedades, prevenir ciertas enfermedades a futuro como es la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina. Esto es lo que promueve, más que todo, este hermoso proyecto. Interesante, interesante propuesta. Porque vemos que está elaborada en seis días. Tiene seis días de la semana, lo que le deja la libertad de un día, ¿verdad?, para que los niños puedan consumir ciertos alimentos y puedan tener esa flexibilización en cuanto a lo que es, vamos a decir, su alimentación. Vemos que dentro de lo que se estaba presentando ahí en pantalla, que es el menú elaborado, hay frutas, yogur, jugo, pan. O sea, los niños van a tener un equilibrio nutricional dentro de esta lonchera propuesta por ustedes. Así es, es una lonchera propuesta con la finalidad de ir poco a poco llevando a más saludable. Vemos que el mismo ritmo agitado del día a día lleva a los padres a no hacer buena selección de comida. Entonces, esto va buscando una practicidad, acercarnos un poquito más, alimento pues un poquito más sano. El aportar las frutas es ideal e importante, pues nos dan fibras, vitaminas, minerales y una glucosa, un carbohidrato de manera inmediata para todo ese rendimiento que debe llevar este grupo de población. Si vemos, por ejemplo, hay seis opciones, por eso le hemos puesto el uno, dos, tres, cuatro. Cuestión de que no haya que ser tan específico como lo hacemos con el tema del menú de la semana saludable, pues aquí es jugar con esta gran variedad de opciones. Incluso hemos compartido esto y muchas reacciones de los niños, compartido en diferentes grupos, responden el uno, el dos, el tres, es decir, qué rico está el cuatro, qué rico está el dos. Y la idea de esto es que ellos puedan identificar y poder seleccionar en su parte de su cotidianidad de alimentos qué podemos elegir de acá. Hay otros que quizás habrán, encontráramos alimentos que no gustan y otros que se van a motivar a probar este tipo de comida. Aquí veo también que dentro de este menú es muy fácil, incluso hasta los mismos niños pueden armar esa lonchera saludable porque dentro de ellos hay una lonja de jamón, una lonja de queso, una lonja de pan. O sea, fácil de preparar e incluso hasta de llevar. Los niños se integran a preparar también su lonchera, esta lonchera. Diría Hipólito, pero ahí no veo mangú. Recordemos que es merienda, no desayuno. Es merienda, es para la merienda. Que es lo ideal, que lo ideal es que desayunemos con esa parte. Es fácil de que cuando Hipólito era presidente, el desayuno escolar era como... Exacto, como debe de ser. Lo que pasa es que el bíber es un carbohidrato complejo que no es procesado, entonces esa es mejor absorción que hablar de un pan y que hablar de cualquier otro tipo de cereal. Entonces, si pueden observar también la lonchera saludable debajo, pues nos presenta información nutricional en relación a la energía, las proteínas, las calorías. Y esto lo hacemos para ir educando a la población porque es una guía orientada a toda la población. Y sabemos que tenemos adolescentes que van a un bachillerato, que tienen requerimientos mayores que aquel infante que va a una primaria. Entonces, es por eso la gran variedad de opciones que tenemos ahí para que podamos identificar con cuáles de ellas podemos cubrir nuestras demandas. Doctora, es interesante la propuesta y Vive Saludable, la fundación Vive Saludable se preocupa por esto y que ustedes estén trabajando en crear un menú. Porque creo que en la República Dominicana el que tenemos como básico no nos aporta más que enfermedades. Toda la razón. Incluso ese es uno de los pilares en lo que se fundamenta la fundación Vive Saludable con el objetivo de educar en la parte nutricional. Crecemos con hábitos, por así decir, forzados por nuestras familias. Es decir, nadie nos educa en relación a qué es una buena alimentación y dónde voy a obtener mis nutrientes. Simplemente educación y estilos de vida por parte de los hábitos que nos forjan en nuestros hogares. Entonces, ahora, está luego, después de crear la conciencia y cada uno de nosotros preocuparnos, es donde discernimos de cierta selección de alimentos y hacemos los cambios. Entonces, es muy, muy, muy atinada esa situación y realmente nosotros carecemos de un menú. Simplemente tenemos una gastronomía que nos ofrece platos, parte de ellos muy hiper grasos, hiper calóricos. Bueno, la bandera. Exactamente. Entonces, la bandera es muy nutritiva, la bandera. Pero usted entiende que debe revisarse la base nutricional de nuestro plato favorito en la República Dominicana. Sí. Porque esa es la base. Sí, es nuestra base. Inclusive, tenemos también el sancocho. ¿Cuántas carnes y cuántos víveres se les agrega a este plato? Lo que lo convierte. ¿Y cuántas sopitas les meten? Y para dar, y resaltar ese sabor, cuánto. ¿Cuántas sopitas les meten? Hay que agregar muchos sazones ahí para. Entonces. La idea de esto es, la temática es, ¿cómo preparo? Porque cuando tengo el arroz, la habichuela y la carne, acompaño, por ejemplo, la ensalada, forma parte de nuestra gastronomía. Entonces, eso es lo que me va a permitir generar el equilibrio. Pero, ¿de qué manera voy a cocer esa carne? Tengo mis habichuelas excelentes, un gran aporte nutritivo y la cantidad en el arroz que me voy a servir. Entonces, ese plato es excelente, pero de igual manera viene con el tema del sancocho. Entonces, tenemos un plato con grandes variedades de víveres que si comienzo a servirme una de cada opción y de carnes una de cada opción, convierto el plato en muy hipercalórico. Entonces, ¿tienen contacto con un colegio, una escuela, un colegio para empezar como plan piloto? La Fundación Vive Saludable está tratando de llevar, inclusive, la promoción es esta. Desde que los centros educativos llevaremos todas estas loncheras, incluso ya hay colegios que la han recibido para promover, para que sean los niños que lleven la información a las casas. De que existe esto y, mami, prepárame esto y yo quiero llevar esto. Es una difusión de manera gratuita que se lleva a toda esta población con el objetivo de educar. De que tengan opciones, de que hay alimentos que puedo consumir y que me van a aportar y que lo voy a aprovechar. Las paleteras en las escuelas, en los colegios son interesantes. Sí, date cuenta que, por ejemplo... Las cafeterías son peligrosas. Las cafeterías son paleteras. Tenemos una ley que se implementó, pero vamos a ver, está funcionando. ¿Iniciaron las clases? Es un tema, es un tema. ¿Cuál es la ley? Que prohíbe el consumo de las gaseosas en los centros educativos. Ah, no sabía de saber. Sí, sí. Se busca, obviamente, limitar. Entonces, se prohíbe la venta de refrescos dentro de lo que son los recintos escolares. Doctora, se critica mucho, a veces uno en las redes sociales le da mucha información y le generan dudas a las personas del consumo de las frutas. Hay quienes critican que las frutas tienen mucha fructosa, que eso, bueno, también lo del pan. ¿Hace la fruta daño? ¿Hace el pan daño? Bueno, como hablamos ahorita, todo es la cantidad que lo vayamos a consumir, pero consumir fruta de manera diaria es la fuente principal de conseguir las vitaminas y minerales. Hoy en día tenemos una gran población, por ejemplo, que se fatiga, que anda cansado, que no tiene energía, y eso se basa más que todo en la deficiencia, en el aporte de los micronutrientes, que así se le llaman, que se consiguen en vitaminas y minerales, que se consiguen en las frutas y en los vegetales. Es ahí. Los micronutrientes son vitaminas y minerales y se consiguen en frutas y vegetales. Si no doy este aporte de manera diaria a mi cuerpo, entonces voy a generar deficiencias. Entonces las frutas tenemos que consumirlas a diario. Inclusive, es un carbohidrato tan noble que se consume de manera inmediata. Y por eso lo ponemos a los infantes en el tema de, o a los escolares, en el tema de la escuela, porque ellos la consumen. Entonces, nuestro cerebro es glucodependiente, necesita de glucosa para poder funcionar. Entonces, si necesita de glucosa, esta es la moneda energética que lo hace funcionar. Cuando no le damos esto, nuestro cuerpo busca un mecanismo compensatorio, desde proteína o desde grasa, producir glucosa, porque mi cuerpo solamente reconoce la glucosa. Es como la moneda. Aquí utilizamos el peso, por ejemplo, en algunos pagos. No puedo ir con el dólar, si no me lo van a convertir. Así mismo pasa con nuestro cuerpo. Tenemos órganos que dependen de ese carbohidrato, que tan mal los llamamos. El detalle de este está en el tipo que consumimos. No es lo mismo consumir el jugo, que ya le agregó el azúcar, o a comerme la fruta. No es lo mismo. No es igual. A consumir un chocolate, un bolón, un caramelo, a comerme la fruta. El mecanismo de metabolismo de un carbohidrato y otro, el organismo no lo obtiene de la misma manera. Doctora, en la jornada pasada nosotros estuvimos visitando algunos centros y recibimos la información de que hay una alta cantidad de estudiantes, específicamente o especialmente en los liceos secundarias, con muchos estudiantes con diabetes y sobrepeso. Hay quienes informan que más de un 30% de la población estudiantil está sobrepeso o con obesidad. ¿Esto se puede revertir con una política de educación, de alimentación? Así es. Hay varios proyectos. Actividad física y alimentación. Por ejemplo, es penoso a veces ver cómo los mismos centros educativos te le ponen de horario dos días de actividad física en la semana o dos días de educación física en el horario. Pero hay un día que te van a dar teoría y otro día es que tú sales al patio, a la cancha o al área recreativa. Entonces, la disminución del gasto energético en nuestra población cada vez es menor. Cada vez consumimos menos energía. Entonces, la actividad física deberá ser constante. Deberá ser más. Debemos incrementar más tiempo en consumir y gastar de la energía que consumimos. Porque si lo que estoy es sentada en la butaca y mientras más tiempo estoy sentadita, menos consumo de energía tengo. De igual forma, el tema de la educación en alimentación. Claro que sí. Las porciones determinan este proceso. Identificar esos escolares. Es importante la intervención en la reducción del consumo. Porque la obesidad tiene múltiples causas. Tenemos las exógenas, que es la principal, y otra que es endógena. La endógena es por una condición de salud que me está llevando a producir esta situación. Que más de este 30%, es un 10% de ellos que pueden estar presentando una patología que lo lleve a la obesidad. Pero otra, que es la exógena, es la cantidad de consumo de energía extra. En gran cantidad que estoy consumiendo, que es lo que está provocando esta situación. Entonces, es prevenible y se puede tratar. Porque nosotros a nivel privado manejamos estos casos. De igual manera, a nivel hospitalario se manejan estos casos. Donde se ayuda a ese paciente y se rescata y salimos de ese cuadro. Incluso afecta mucho la autoestima. Y hoy estamos viendo todas las emociones, la angustia, trastornos alimentarios que se desarrollan durante la adolescencia. Porque el grupito me excluye, me dice gordito, que soy obesa. Y eso genera un estigma hacia mi persona. Y entonces hace provocar incluso intentos suicidas y trastornos de la alimentación. Dejan de comer o hacen una alimentación por forma de atracón. Pasan el día sin comer, no como nada porque no quiero aumentar. Pero de repente en un momento de descontrol, consumen, consumen, consumen grandes cantidades. Y esto provoca entonces que continúen en el mismo peso. Pero con su autoestima y su misma problemática, ahí hay que ir cayendo en lo mismo. Doctora, con relación al almuerzo escolar que se sirve en las escuelas y centros educativos. Así como el desayuno escolar que a muchos centros llega. ¿Qué podemos decir? ¿Qué valor nutricional tiene? Tomando desde el punto de vista de ustedes. Fíjate, ahora tuvimos un cambio. Fue renovado ese menú y parece muy interesante. Ahora, como bien menciona ahorita Francia, las costumbres y nuestra gastronomía. Por ejemplo, veía unas albóndigas de sardina. Conocemos las albóndigas de pescado, de carne y todo esto. Pero las albóndigas de sardina como que hemos visto como ha chocado un poquito a los estudiantes. Pero sí hubo cambios ahora a mejora, nada que ver con el anterior. Ahora hay unos muffins más saludables que el pan que teníamos. Porque en el muffin tenemos la característica de que podemos usar avena, otro tipo de cereal y no solo la harina. Vimos acá... En los muffins llevan unas frutas también integradas. Exacto, como son las nueces. Y de igual manera agregaron frutas como postre al almuerzo. Vía aguacate en tiempo de temporada que también se va a agregar a los centros educativos. Hay una gran variedad. Hay un sancocho de guandule, colocaron. Bueno, ellos... Porque estamos más acostumbrados a ver un sancochito de lentejas más que el de guandule. Pero bueno, ellos fueron ahí haciendo una pequeña modificación a tener más opciones. Ojalá y se cumpla, ¿verdad? Y está un poco más equilibrado. Ojalá y se cumpla ese menú. Y está un poquito más equilibrado. Tiene algunas características que vemos que hay cierta sobrecarga. Ojalá y la pasta ya no está como estaba en otro momento. Y de esa manera. Ahora hay cambios. Y estamos estudiándolo y observándolo. Pero vimos algunos casitos a mejora. ¿Hay alguna manera, verdad, de que a nivel poblacional estudiantil se pueda medir el impacto que podría tener este cambio? Es decir, existe... No sé si usted tiene conocimiento a través de los nutriólogos. ¿Hay algún seguimiento a estos estudiantes para ver si este menú ha impactado de manera positiva o negativa a los estudiantes? Fíjate. Para eso tendríamos que tener un técnico nutricional en los centros educativos. Hay algunas regiones. Aquí no hay. Aquí no existe. Llegué a conocer en Cibao y Santo Domingo. Santiago, Santo Domingo, la región Cibao. Que trabajan con un equipo. Porque hay. El INAVIA tiene un departamento de nutrición. Y ellos tienen algo que se llama SISVANE. Que es Sistema de Vigilancia Alimentaria. Donde funciona en algunos centros educativos. Lo que pasa es que esto no se ha extendido. Y ellos hacen un monitoreo. Inclusive involucran al profesor de educación física. Y él talla y pesa a esta población. Y a cierto tiempo vuelve talla y pesa. Y ahí se hace la gráfica para identificar cómo impacta en estos casos. Donde yo puedo identificar si tengo niveles de desnutrición o tengo qué tanto grado de sobrepeso y obesidad. De todas maneras, no solo durante el año pasado, sino durante todo este periodo que duró ese menú del almuerzo escolar. Muchos de los estudiantes no lo comían. Independientemente de que lo sirvieron. No hubo una modificación. ¿Cree que pueda pasar lo mismo con este? Sí. Esperamos la misma situación como te mencionaba el tema de algunas combinaciones y ciertos platos que han colocado que realmente generan rechazo. Entonces a veces eso se licita. Llega hasta cierto tiempo. Entonces es lo que evita que realmente puedan hacer los cambios. Porque esto debiera ser un poquito más negociable. Porque hay poblaciones, hay grupos, hay costumbres. Nos vamos a comunidades donde lo que más abunda está el alimento. Entonces si me están ofreciendo otras opciones, entonces no el acostumbrado. Se debiese llegar a eso, a un consenso de centro educativo, suplidor, que pueda cambiar, sustituir un alimento con otro. Claro, guiado por un nutriólogo en este caso, un técnico en nutrición, pues el que acompaña al centro educativo a buscar esa regularización. Doctora, a propósito de lo que usted plantea, se me ocurre una idea que sería, no sé cómo usted la vería, de cuando los estudiantes llegan, se inscriben en un colegio, un liceo, una escuela pública, se le pudiera hacer una evaluación a nivel de quizás el peso, que se pueda tomar la talla del niño, que se pueda pesar y que se pueda ver algunos, se le puede hacer una evaluación nutricional para ver cómo llega y luego qué impacto tiene la escuela en ese niño, incluso la parte también educativa. Y al ladito un cotejito si come o no come después, porque también hay otro factor, de que como de lo que hay en la cafetería o algo por ahí y no como la alimentación. Porque ellos prefieren la galleta Oreo. No, pero también hay muchos que van y se insirven, la prueban y si no les gusta la dejan. Exacto, exacto. Esa galleta tiene mucha azúcar. Ay, 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 ay. Sí, sí. Esa galleta Oreo tiene mucha azúcar. Sí. Pero los estudiantes... Ahora, tú le quitas la cosa blanca de adentro y baja la cantidad, porque ahí hay mucha azúcar. Sí, también. Y hay relleno. Estrategias, sí. No, sigue siendo relleno. El tema es la cantidad. Exacto. Bueno, gracias a la doctora Paulino por darnos todas estas explicaciones con relación a la nutrición y al tema de la lonchera saludable. Esto debe tenerlo cada padre. ¿Hay formas de conseguir esto de manera fácil? Sí. ¿De qué manera? Sí, está totalmente gratuito. Lo estamos compartiendo en todas nuestras redes sociales de Fundación Vive Saludable como Semana Saludable. También estaremos en la Feria Mayorista. Estaremos en un stand allá, donde pueden acudir a buscar información, a hacerse su evaluación nutricional. Por allá, allá estaremos. Atento a las redes sociales para identificar las horas. Estaremos jueves y viernes, sábado. Una actividad el viernes, también con actividad física. Allá tendremos un entrenador el cual nos acompaña a realizar una actividad. Y les motivamos que vayan con su suéter, que también habrá rifa. Para quienes nos acompañen, con el suéter de Semana Saludable. Cualquiera del que tengan, de cualquier año, para que nos acompañen allá a movernos y a tener ese mayor nivel de actividad para consumir esas calorías que consumimos en el día. Gastar esas calorías que consumimos en el día. Bien, y pueden entrar a la página web www.fundacionvivesaludable.org. Ahí está toda la información. Gracias a la doctora Paulino.